Bueno, y vamos a ver qué pensaban los chicos y los abuelos, cómo disfrutaron de este día, porque podemos decir seguro que estuvieron disfrutando de esta mañana linda entre los chicos y los abuelos. Raúl tiene 99 años, en sus papeles en realidad figura que tiene 95, pero en realidad es que tiene 99 y aparte de ser muy buen mozo, está bárbaro. Así me dicen todas chicas, que no les digan para convencerme, no, bárbaro. Y hoy viste mover las caderas, hoy bailaron. Me gustaron mucho las mujeres, fue un vago este hombre, fue un vago toda la vida. Bueno, ¿viajaste por todos lados? Yo fui amigo de Alberto Castillo, muy amigo de Buenos Aires, de toda la gente bien. Y yo me esperaban allá todas las mujeres, tenía un grupo de amigos hermosos, hermosos. Toda la gente bien, toda la gente bien. Tengo, soy amigo acá de Bahía Blanca, del empresario Ferrandi, de la Cochulina. ¿Podemos decir que hiciste todo lo que querías? Sí, 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 todo. Eso es buenísimo. Eso es lindo. Eso es buenísimo. Acá te está diciendo con 99 pirulos que en la vida hay que hacer todo lo que tenés ganas. Para hacer eso hice todo, de todo. Pasé, me gustó el trabajo, tuve buenos amigos, de todo. No me faltó nada. Raúl, dame un beso. ¿Cómo te llamás? Francesca. ¿Y por acá cómo te llamás? Valentina. Bueno, ¿cuántos años tienen? Seis. Bueno, ¿les gusta venir a visitar a los abuelos? Sí. ¿Se divierten con los abuelos? Sí. ¿Qué hay que hacer con los abuelos? Hay que cuidarlos. Hay que alegrarlos. ¿Y darles mucho amor? Sí. Bien. Y también hay que darle mucha alegría. Muy bien. A ver, ¿cómo le tiran un beso a los abuelos? Bueno, a ver, quiero saber los nombres. Facundo. Lautaro. Gonzalo. Juan. Bueno, quiero que me digan, ¿qué es lo que más les gustó de venir a visitar a los abuelos? Verlos bailar. ¿A los abuelos hay que cuidarlos? ¿Qué más? A mí me gustó bailar. ¿Y darles mimos? Tengo a tus amigos. Sí, ¿hay que querer a los abuelos? Sí. Porque ellos, ¿qué son? Son débiles, por ahí se caen, entonces hay que cuidarlos mucho. ¿O no? Sí. ¿Y hoy vinieron a darles amor a los abuelos? Sí. Bueno, a ver, ¿todos le dan a la cámara un beso grande para los abuelos? A ver. A ver. A ver. C nossos dobres. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.